Hola, muy buenos días a todos. Mi nombre es Patricia Morán y el día de hoy voy a mostrarte un ejercicio que te va a ayudar muchísimo para las vueltas de campana. En videos anteriores te mostré varios ejercicios que puedes realizar, pero este en particular lo puedes ir haciendo también junto con los otros que te he mostrado. Bueno, te voy a mostrar a media alberca o empezando aquí desde la orilla, puedes hacer primero, me voy a quitar las jaletas y hacer la vuelta. Puede ser sentada, me saqué, sentada, en esta posición. Me tomo la nuca. Doy la vuelta, simplemente hago esto para dar la vuelta. Agarro mi nuca, trato de tocar mis rodillas. Y vamos a hacerla también en secuencia aquí dentro de la alberca. ¡Bien! 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 Trata de agarrar tus rodillas para poder hacerlo. O pegar más bien las rodillas hacia aquí al pecho. ¿Estás bien?